Para nosotros el matadero es una cosa muy importante, es un sueño que tienen de hace rato los pobladores de aquí de Gran Guario de tener un matadero, o sea, para eliminar el matadero que tenemos al aire libre, colgadero sería, donde la higiene deja mucho que desear para la faena de animales. Con este nuevo sistema, con este nuevo pequeño frigorífico que tenemos aquí, la parte de la higiene fundamentalmente, se mejora el 100% prácticamente. De aquí tenemos, acá se faena, se lo deja en cámara un día y al otro día se le acercan las carnicerías respectivamente. O sea, se hace todo el proceso de que la carne esté bien, de que esté descansada la carne, se va a vender una carne de mejor calidad que la que está vendiendo actualmente. Esta planta es modelo a nivel provincial, es uno de los establecimientos más importantes desde el punto de vista municipal, con una capacidad de faena de más de 30 animales por día, con una cámara que va a permitir tener 45 medias aproximadamente. Y bueno, la importancia que radica en poder estar cerrando la cadena de producción y garantizando, por supuesto, la seguridad alimentaria, la bromatología, las buenas condiciones que se debe tener en la carne como para poder ser comercializada.